Tinta Fresca presenta el Sistema Red, Resolve en Digital, una novedosa opción que combina los mejores recursos para el aprendizaje, el libro de papel más la tecnología digital. El Sistema Red permite resolver y corregir las actividades del libro de manera digital con cualquier dispositivo, computadora, tablet o celular. Acceder a las actividades digitales es muy simple. Los alumnos solo tienen que ubicar en cada página del libro este logo. Para acceder desde los libros de papel pueden escanear los códigos QR desde un celular o escribir en sus dispositivos la dirección web que figura debajo. Desde los libros digitales se puede simplemente hacer clic en el logo. Una vez que los alumnos hayan resuelto todas o algunas de las actividades digitales deberán hacer clic en el botón Entregar. Aparecerá entonces este cuadro, Enviar respuesta. Aquí colocan su nombre, aquí su correo electrónico y aquí el correo del docente. Luego tocan Enviar y listo. La actividad ya fue entregada. Corregir y devolver las actividades digitales también es muy sencillo. El docente recibirá en su correo las actividades resueltas de sus alumnos. Para leerlas y corregirlas tiene dos opciones. La primera es abrir este PDF adjunto donde encontrará las actividades resueltas y orientaciones para la corrección. La segunda opción es entrar en este enlace donde podrá corregir, comentar y luego devolver haciendo clic en esta flecha. Al tocar el botón Enviar, de manera automática el alumno recibirá en su correo la devolución de su tarea. Esta opción permite además recopilar información sobre las calificaciones y elaborar estadísticas. El sistema red se encuentra disponible en la nueva serie Nexos de prácticas del lenguaje. En los manuales de áreas integradas Amigos en Acción. En las versiones Nación y Bonaerense del manual por áreas y triarias de la serie Nexos. Y en los libros Viciencias de la serie Haciendo Ciencia. Para solicitar más información, entra en tintafresca.com.ar barra promotor y completá el formulario.